Vamos a espectáculos para el fin de semana. Se vienen los Shakers, bueno, algo parecido, porque viene Hugo Fatoruzo, ¿no? Viene Fatoruzo, un hombre emblemático del rock. Fatoruzo y el Cuarteto Oriental, es una propuesta de altísimo vuelo y nivel instrumental, con Hugo Fatoruzo, Leonardo Amuedo, Daniel Massa y Fabián Miodonnik vuelven a la Argentina para recrear el Cuarteto Oriental, su proyecto musical y disco homónimo registrado en los legendarios estudios Rondor de Montevideo. En este no solo confluyen las personalidades de estos notables referentes de la música rioplatense, sino también diversos ritmos como el jazz, el funk, la fusión, el candombe y la zamba. Por eso sabía nuestro compañero El Colo Ruso que venía, ¿no? Porque hay mucho funk, un fanático del funk. Una propuesta de altísimo vuelo y nivel instrumental con desarrollos melódicos exquisitos y espacios de improvisación en los que el Cuarteto demuestra el alto grado de calidad de sus integrantes. ¡Aplausos! Otra propuesta en la sala Labardén, en la plataforma Labardén. Todos los viernes de septiembre a las 21 horas, un ciclo de títeres y objetos. La transformación permanente del tabú en tótem. Es el nombre de este espectáculo, un unipersonal que pone en escena con humor e ironía a través de un lenguaje escénico objetual, una reflexión acerca de los mecanismos de control sobre el sujeto. Un personaje como un antihéroe muestra a través de sus fracasos la rotunda belleza de la fragilidad humana. Con textos de Leandro Martínez y también su interpretación y dramaturgia y dirección de Mónica Martínez. Mónica Martínez y también su interpretación de Mónica Martínez. Mónica Martínez y también su interpretación de Mónica Martínez. de los años de carrera. Seis discos que arrancaron hace algunos años con lo que era una banda de amigos. Muchas veces contó el líder de la banda Sebastián Enano Teicera Que les decía, no, no van a poder vivir nunca del rock Y sin embargo ya cumplieron 20 años, 6 discos y una trayectoria Que ha marcado viajes por todo Latinoamérica Hablar de algo que nos haga divertir Que el catasatriz a la muerte se va a...